Derrotamos a 0-0-0-0-0 y encontramos una nota. Todo se descontroló. Entre estos impostores, Ultranova, Mility, Krono y 0-0-0-0-0, había un topo. Mility tenía un plan. Alguien observaba todo lo que estaba pasando en la estación espacial. Mira, Chico, decidiré comerme la esencia de un impostor para convertirme en uno o tal vez no estoy preparado para pagar ese precio. Gis resultó malherida en el combate. ¿Se salvará? Y lo que haría Mility no se lo esperaba absolutamente nadie. Un tiempo antes. Después de destruir a 0-0-0-0-0, encontramos en sus restos una nota que ponía Cuando termines el trabajo y consigas destruir a esos tripulantes, te espero en MiraHQ, en la zona del reactor. Firmado, Paciente Cero. Nos montamos en nuestra nave Airship y pusimos rumbo a la estación espacial MiraHQ. Pero antes de llegar allí, algo nos paró. Mientras estábamos de camino, de repente, delante nuestra, apareció Crono y nos dijo de que los impostores no estaban tendiendo una trampa en MiraHQ y que el impostor al que nos íbamos a enfrentar era Mility y teníamos que tener mucho cuidado con él. Después de decirnos eso, Crono se volvió a teletransportar. Llegamos a MiraHQ y sabiendo que Mility nos tenía preparado una trampa en reactor, decidimos no ir y ponernos a explorar el mapa para tener ventajas sobre el enemigo. Pero Mility, viendo que no llegaba nadie, decidió irse de esa zona y fue rápidamente a enviar un mensaje a sus compañeros impostores. ¿Para qué? Para avisar de que alguien era un topo. Alguno de ellos había filtrado información y por eso nosotros nos habíamos salvado de la trampa. Mility estaba en la estación espacial MiraHQ, así que tampoco podía ser. Solo quedaban Ultranova y Crono y Ultranova sabía que él no había sido. De repente, Crono creó un portal y se fue de allí porque sabía que si no, se iba a tener que enfrentar a Ultranova. Y así fue como le declararon la guerra, también a Crono. De repente, delante nuestra volvió a aparecer Crono y nos dijo que se habían dado cuenta de que él era el que había filtrado la información y estaba viniendo Ultranova a MiraHQ. Teníamos que encontrar rápidamente a Mility porque si no, nos íbamos a tener que enfrentar a dos impostores al mismo tiempo. Empezamos a buscar a Mility rápidamente antes de que llegara Ultranova para poder eliminarlo. Decidimos separarnos. Trip y Gis irían por la parte de abajo y Mephys y yo iríamos por la parte de arriba, pero ninguno tuvimos éxito. Volvimos para encontrarnos con Crono, pero cuando llegamos las luces se apagaron y apareció Ultranova delante nuestro. Pero no solo eso, sino que detrás nuestro también estaba Mility. Había estado escondido hasta que su compañero apareciera. Pero al momento Crono apareció delante nuestro para enfrentarse a Ultranova y que nosotros solo nos pudiéramos ocupar de Mility. Mientras tanto, alguien estaba observando todo lo que estaba pasando en MiraHQ y ese que estaba observando era el líder de los impostores, Paciente Cero. Mientras Crono se enfrentaba a Ultranova, creó un portal para llevarla a otra dimensión y los dos desaparecieron. De repente, Mility empezó a disparar como un loco y escapó. Lo que no supimos en ese momento fue que una de las balas le dio a Gis. Gis estaba muy malherida, así que rápidamente la trasladamos a Isip en el ala médica y Trip se quedó con ella para cuidarla. Mephys y yo volvimos a la nave en busca de Mility para destruirlo. Mientras que nosotros estábamos salvando la vida de Gis, Paciente Cero se reunió con Mility para darle el poder que le faltaba para transformarse en su nueva forma. Trip estaba cuidando a Gis y le dijo que no se podía morir, que no lo podía dejar solo. En ese momento, Trip le confesó lo que sentía a Gis. Le dijo que la quería. Buscamos a Mility y por el camino encontramos una nota que ponía Matasteis a 00000. Ahora lo pagaréis. Ya no puedo seguir viviendo en un mundo donde él no esté. En ese momento, un temblor se produjo y supimos que Mility ya estaba en su nueva forma. Fuimos a verle y allí estaba, transformado. Pero apenas nos dio tiempo a reaccionar. Lanzó el misil que tenía en el hombro y se autoexplotó. Mephys volvió a crear un escudo que nos protegió de la explosión. Otra vez nos habíamos salvado por los pelos. Mephys cogió la esencia del impostor y esta vez decidí transformarme en uno para terminar con ello de una vez por todas. Espero que te haya gustado este capítulo, así que suscríbete para más y nos vemos en el próximo capítulo. Chao gente y muchas gracias por el apoyo.